Y un pasajero borracho provocó que desviaran un avión que volaba de Boston a San Diego, California. El hombre estaba totalmente intoxicado, ahí lo ven con la gorra, molestando a los demás. La policía vino a llevárselo, ¿por qué? Porque las hermosas en el vuelo le habían dicho que se calmara y él empezó a insultarlas. Hasta después empezó a amenazar a la tripulación y fue ahí que el piloto tomó cartas, desvió la nave a Denver, donde la policía lo estaba esperando y lo aplaudieron cuando lo sacaron de allí porque realmente la gente se asustó. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.